Hola amigos de YouTube, soy Sergio Bravo y en la lección de hoy vamos a aprender lo que es un acorde. Vamos a aprender a escribirlo en el pentagrama y vamos a aprender a interpretarlo, a tocarlo, en las teclas del piano. Un acorde son tres notas, tres o más notas, tocadas a la vez. Si tocamos de una en una, es una sucesión de notas, pero si tocamos a la vez, es un acorde, ¿vale? Estoy tocando las teclas do, mi y sol. De un solo golpe, para formar el acorde de do mayor. Luego hablaremos sobre la nomenclatura de los acordes, pero de momento que sepáis cómo se forma. Los acordes tienen que tener siempre tres o más notas sonando a la vez. Muchas veces podremos encontrar dos notas, ¿vale? Que puede ser un acorde al que le hemos quitado, por ejemplo, una, ¿vale? Si quitamos esta. En teoría, para que sea el acorde, tienen que ser tres, pero bueno, muchas veces se hace eso. Se le quita una tecla o se le pone otra o lo que sea. Entonces, como hemos dicho, un acorde son tres notas sonando a la vez. Tres o más notas sonando a la vez. No son cualquier nota, ¿vale? Siempre hay que tener un orden o una estructura, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. De momento, como vamos a aprender unos pocos acordes, simplemente los vamos a memorizar. Cuando aprendamos muchos, ya estudiaremos un poco la teoría que hay detrás de todo ello para comprenderlo. En el vídeo de hoy vamos a aprender el acorde de Do Mayor, que es el primero que es el más fácil y es el primero que vamos a ver. Nos va a servir para futuros vídeos, para acompañar a canciones. Entonces, el acorde de Do Mayor se forma, como hemos dicho, con Do, Mi y Sol. Las tres sonando a la vez, de un solo golpe. Mucho cuidado con este dedo 4, ¿vale? Que se suele quedar aquí y suele pulsar esta tecla. Si hacemos esto va a sonar feo. Intentad que no pulse. Es difícil mantenerlo arriba, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo. No hagáis burradas, no cojáis el dedo y tiráis hacia arriba, ni nada de eso, ¿vale? A ver si os vais a lesionar o haceros daño. Entonces, Do, Mi y Sol. ¿Vale? De momento vamos a hacer el acorde con la mano izquierda. Luego pasaremos a hacerlo con la derecha. Estamos tocando el acorde de Do con los dedos 5, 3 y 1, ¿vale? El dedo 5 siempre lo hemos tenido en Do, el dedo 3 siempre lo hemos tenido en Mi, y el dedo 1 siempre lo hemos tenido en Sol, por eso lo estamos haciendo así. Pero a la hora de tocar acordes, dependiendo del acorde que venga antes o después en una secuencia de varios acordes, vamos a utilizar unos dedos u otros, los que mejor nos vengan. Entonces, lo que quiero decir es que esto no es una regla fija, ¿vale? No hay que tocar siempre el acorde de Do con estos dedos, sino que irá variando. Entonces, ahora mismo vamos a hacer un ejercicio para cambiar estos dedos en el mismo acorde, ¿vale? Vamos a tocar la tecla Do con el dedo 4 en vez de con el 5. La tecla Mi con el dedo 2. Y la tecla Sol con el dedo 1. Tenemos las tres mismas notas, Do, Mi y Sol, pero con los dedos 4, 2 y 1. El ejercicio va a ser esto, ¿vale? Cambiar de 5, 3, 1, como lo teníamos al principio, ¿vale? Do, Mi, Sol con 5, 3, 1. Cambiamos a 4, 2, 1. ¿Vale? Igual, Do, Mi, Sol, pero con 4, 2, 1. Volvemos a cambiar. 5, 3, 1. 4, 2, 1. Estamos pulsando las mismas teclas todo el tiempo, ¿vale? El único que no se mueve es este dedo 1. Los demás van cambiando. Aquí cambiamos el 2 por el 3. Y aquí cambiamos el 4 por el 5. Y volvemos a cambiar. Este se queda. Cambiamos el 3 por el 2. Y el 5 por el 4. Entonces, haced este ejercicio. Pulsáis Do, Mi, Sol con 5, 3, 1. Y luego Do, Mi, Sol con 4, 2, 1. Vale, este ejercicio nos va a venir muy bien para cambiar de acordes en el futuro. Ahora mismo estamos todo el rato con el mismo acorde. Pero en el futuro, cuando vayamos a otros acordes, ¿vale? En el próximo vídeo vamos a aprender un acorde nuevo y vamos a hacer este mismo ejercicio, pero cambiando de teclas para ir a otro acorde. Entonces, conviene dominarlo. Venga, una vez más. 5, 3, 1. En Do, Mi, Sol. Y luego 4, 2, 1. En Do, Mi, Sol. Ese sería el ejercicio, ¿vale? Practicadlo unos minutos, que os salga bien. Si tenéis alguna duda, ponédmelo en los comentarios y yo os intento resolver las dudas que esto pueda ocasionar. Voy a aclarar un concepto, aparte de todo esto. Un acorde, el acorde de Do mayor, por ejemplo, que es este que estamos viendo, está formado por las notas Do, Mi y Sol. En este caso estamos tocando este Do, este Mi y este Sol. Pero podríamos tocar este Do, este Mi y este Sol, ¿vale? Y sería el mismo acorde de Do. O podríamos tocar, por ejemplo, este Do, este Mi y este Sol, ¿vale? Y sería igualmente un acorde de Do, aunque no estén las notas ordenadas, ¿vale? O, por ejemplo, este Do, este Sol y este Mi. ¿Vale? Estamos moviéndonos dentro de esas tres notas, que son las que forman el acorde de Do. Entonces, yo, a lo largo de todo el teclado, puedo buscar cualquier tecla Do, cualquier tecla Sol y cualquier tecla Mi, ¿vale? Do, Mi y Sol, que son las que me forman el acorde. Puedo tocar en el punto que quiera la tecla que quiera, ¿vale? Y seguiría siendo un acorde de Do. Do, Mi y Sol. Vale, o puedo incluso tocar varios Do, por ejemplo, Do, Do, Sol y Mi. ¿Vale? O varios Do, o varios Sol, o varios Mi. Lo que quiero decir con esto es que no son notas que tengan que estar siempre en orden, ¿vale? Muchas veces vamos a encontrar estas notas en diferente orden, pero va a ser el mismo acorde. Vale, vamos a tocar ahora el mismo ejercicio, pero con la mano derecha, ¿vale? El mismo ejercicio que hemos hecho antes. Vamos a tocar Do, Mi y Sol, el acorde de Do, con los dedos Uno, Tres y Cinco. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser mantener el dedo Uno donde está, en Do, vamos a cambiar el dedo Tres por el dedo Dos, y el dedo Cinco por el dedo Cuatro. Y tocamos los tres a la vez. Otra vez, estamos tocando Do, Mi y Sol, ¿vale? Pero con otra digitación, con los dedos Uno, Dos y Cuatro. Vale, entonces, volvemos a cambiarlo, como lo teníamos al principio, con Uno, Tres, Cinco. ¿Vale? Y volvemos a cambiar a Uno, Dos, Cuatro. Uno, Tres, Cinco. Uno, Tres, Cuatro. Uno, Tres, Cinco. Uno, Tres, Cuatro. ¿Vale? Haced este ejercicio despacio, varias veces. A lo mejor lo hacéis hoy y os cuesta mucho, lo hacéis mañana, os cuesta un poco menos, lo hacéis dentro de dos días, os cuesta un poco menos. Repetidlo varios días, despacio y con paciencia, ¿vale? Porque es un ejercicio que, como os he dicho, nos va a servir, ahora mismo estamos en el mismo acorde todo el tiempo, pero cuando vayamos cambiando de acordes, la forma de cambiar de acordes es esta, cambiar los dedos, pero a otras teclas. Entonces, este ejercicio es una buena base para empezar con el cambio de acordes, ¿vale? Aunque sea con el mismo acorde. Tenéis que dominarlo, tenéis que repetirlo varios días hasta que os salga de forma fácil y no os preocupéis que en el siguiente vídeo ya vamos a empezar a ver dos acordes, ya vamos a empezar a cambiar los dedos de posición para hacer dos acordes distintos. Este ejercicio, ¿vale? Estos ejercicios que hemos hecho son difíciles de hacer con las dos manos a la vez. Si os atrevéis, intentadlo, pero si no os sale, no os preocupéis, ¿vale? Más adelante ya aprenderemos a poner acordes con las dos manos a la vez o aprenderemos también a poner con una mano acordes y con otra tocar una melodía. De momento, lo que tenéis que saber es eso, que los acordes son tres notas que van juntas, ¿vale? Que se tocan a la vez, que combinan muy bien entre ellas para hacer un adorno, un relleno, digamos. Los acordes nos van a servir como base para poner por encima una melodía y que suene la música más completa, más rellena. Los acordes tienen muchísima teoría por detrás. En un solo vídeo no lo voy a explicar y sobre todo si estamos empezando a aprender, lo que nos interesa es lo práctico, pero bueno, poco a poco ya iremos aprendiendo más sobre acordes a lo largo del curso. De momento, esto es todo lo que tenéis que saber. Practicad estos ejercicios despacio y con paciencia durante varios días hasta que os salgan fácil. En el próximo vídeo veremos cómo cambiar de un acorde a otro, ¿vale? Vamos a ver un acorde nuevo y cambiaremos de un acorde a otro. Si tenéis alguna duda, ponédmelo en los comentarios y yo os intento contestar. Venga, pues un saludo y nos vemos en la próxima lección.